Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y vamos a jugar hoy a la serie de suscriptor, serie en la que me mandáis capturas de pantalla a las redes sociales con vuestras armas y yo os saludo en un vídeo. Así que un saludo a Aldo Moreno en Facebook que me ha dicho si puedo jugar con sus armas y pues sí, vamos a jugar con tus armas y vamos a ver qué tal. Chicos, antes de continuar, tengo que deciros que tengo la voz muy mal porque estoy como medio constipado, ¿vale? O sea, mi sobrino estuvo aquí en mi casa conmigo y me ha pegado la enfermedad, o sea, me ha pegado el pobre constipado, así que bueno, voy a hacer lo que pueda estos días y me notáis raros por eso, ¿vale? Y lo peor de todo es que si el constipado me dura a mí, por ejemplo, un día, ¿vale? Por poner un ejemplo, bueno, un día, sí, ojalá, si el constipado me dura a mí, por ejemplo, chicos, yo qué sé, cinco días, imaginarlo, ¿vale? Pues vais a tener un montón de vídeos con la voz extraña, ¿me entendéis? Porque yo no grabo un vídeo al día, ojalá, ¿vale? Yo grabo cuatro vídeos en 24 horas, así que ya sabéis a lo que me refiero, vais a tener la voz esta, vamos, en 27 vídeos, ¿sabéis a lo que me refiero? Bueno, es lo único malo que tiene el grabar tantos vídeos, chicos, que si me pasa algo, ¿vale? No vais a poder, o sea, no va a pasar en unos días, sino que vais a tener un montón de contenido con ese algo, no sé si me expliqué muy bien, ¿dónde vas, hijo mío? ¿Por qué, por qué, por qué, dónde ibas, dónde ibas, por qué te subes tanto para arriba para luego morir? Bueno, el caso es que estamos aquí jugando a la serie de suscriptor, esta serie me encanta, chicos, siempre os saludo un montón, y ya llevamos un montón de capítulos en la serie, Llevamos dos, iba a decir 200, no, 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 llevamos 152, tío, eso es bastante, ¿eh? Vale, ¿con cuánta gente estoy jugando? A mí me han puesto en una partida, pero no sé con cuánta gente estoy jugando, creo con una persona, tío Oye, por cierto, estas armas están muy chulas, ¿eh? Tus armas molan, tío, están guays porque, pues son armas que se me dan bien, entre comillas, algunas, por ejemplo, esta de aquí se me da mejor que ninguna, porque es mi favorita, ¿vale? Pero, mira, 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 mira a ese chaval, no le estoy dando ninguna, o sea, basta con que diga que se me da bien para que luego no cierte, tío, estoy malo, ¿eh? Se nota, chicos, que estoy enfermo, ¿eh? O sea, se nota que me pasa algo, ¿eh? Porque estoy jugando muy mal, madre mía Bueno, lo que estaba diciendo es eso, que la arma esta que estamos probando es la de siempre, ¿vale? O sea, esta es la principal, vamos a probar ahora esta, que esta sí que hace muchísimo tiempo que no las juego Y tienen pinta de estar guays, tío, son muy... Tienen muchísima velocidad, es decir, son una locura de armas, ¿vale? Pero me molan, no está mal Así que, bueno, lo que... Creo que estoy jugando solo con un chaval, ¿vale? Y eso no me mola Pero bueno, chicos, no puedo hacer nada, o sea, me he intentado meter en una partida, estaba empezada y encima solo había una persona Pues nada, aquí estamos, intentando que el chaval ese no se vaya de la partida Así que, venga, va, siguiente arma, la siguiente arma es esta de aquí Esta arma de aquí es súper bonita, ¿eh? O sea, es la mejor arma melee, tío, que hay De exoesqueleto, quiero decir, ¿vale? Porque, a ver, para mí la mejor arma melee, chicos, puede ser, yo qué sé, el pico O el cuchillo del CSGO, o la nueva arma que probé el otro día Eso sí que me gusta a mí, tío, están muy guapas, me gustan mucho más que esta, diría yo, ¿eh? Pero están guays, chicos Luego tenemos la guadaña, la guadaña sí que mola mucho Buah, tío, fijaos, tengo miniatura, atentos ¡Tutum! ¡Guau! ¡Qué guapo, tío! Vale, pues ya está, ya tenemos miniatura Es que yo con las miniaturas paso un montón de tiempo, tío Intentando sacar alguna que esté chula, o me cuesta bastante Le hago bastante caso a las miniaturas, ¿vale? O sea, pienso que son muy importantes ¿Dónde vas? Casi le doy Me está hablando a mí, creo, en un idioma muy extraño, tío Con números muy extraños, ¿eh? ¿Os imagináis que le doy con eso? ¿Cómo sería, chicos? Si le doy con eso en la ventana lo mato ¿Os imagináis? Mira, ¡boom! ¡Uhú! ¡Ah, chaval! Vale, el chaval se iba a esconder Y se ha tragado un gran colega, ¿vale? El gran colega mola un montón, ¿eh, chicos? El gran colega es un arma buena, buena, ¿eh? Me mola a mí mucho, tío ¡Bum! ¡Uy, sí, te doy con esto, chaval! Si te doy con esto no lo cuentas, ¿eh? Es que soy muy malo con la... Con el gran... Con esta arma, chicos Con esta arma no es... Soy malo Soy malo en general, ¿vale? Lo que pasa es que... Bueno, pues que... Yo qué sé Vamos a ir a otro mapa Y vamos a ir a otro modo de juego Donde la gente me haga caso Y no estemos jugando tres personas Y uno de ellos ni siquiera ha aparecido en la partida, ¿vale? O sea, estábamos jugando dos personas Y creo que el otro ni siquiera ha aparecido, tío ¿En qué modo de juego me he metido? Ah, vale Es que creo que hubo un error, ¿no? Hubo un fallo con... Hace poquito Con la última actualización de San Valentín Algo de eso he escuchado, ¿vale, chicos? Que había gente que se le jodía el juego No sé por qué Pero había gente que le pasaba, ¿vale? Así que, bueno, pues Espero que nos pase, chicos Espero que se os solucione Y que no pase eso Porque, joder, tío No mola Pero eso es lo que escuché el otro día O sea, hoy Lo he visto en Facebook Que la compañía decía Que a... Después de actualizar la nueva actualización de Halloween Hay de Halloween De San Valentín, ¿vale? Habían como... Estaban ocurriendo como problemas, ¿vale? Y digo, tío Joder, no mola eso Pero bueno Tranquilos que lo van a solucionar seguramente Aunque ya lo expliqué en un vídeo No quiero volver a decirlo Porque parece que yo soy malo Y yo no soy malo Yo no quiero ser malo con la gente Así que no lo voy a repetir La gente que se dé cuenta por sí misma Yo ya lo dije en el vídeo del parkour, ¿vale? En el vídeo del parkour Dije por qué Había gente Que, bueno Que tenía lags Que tenía bugs Lags y cositas así Y es que no es del juego, chicos ¿Vale? O sea Solo hay que darse cuenta De... Solo hay que darse cuenta De que... Mira Solo tenéis que ir y contar Las armas que hay en este juego ¿Vale? La cantidad de armas que hay en este juego Las explosiones Las físicas El jugar online El que tenga Battle Royale El que se escuche muy bonito Y que se vea todo muy bien El que tenga eventos en tiempo real Como Halloween Navidad San Valentín Y todo eso Y ya os daréis cuenta De que O se necesita una Nintendo Switch Para mover esto O un ordenador O un móvil De 1500 euros ¿Me entendéis a lo que me refiero, chicos? Así que, bueno No sé Por eso la compañía De este juego En Facebook Está preguntando a la gente Que por favor Le deje su marca de teléfono Y su marca de... O sea Y su... Android O sea, Android La actualización de Android Que tienen La última actualización que tienen Porque Les va a decir que no Que no se puede con ese móvil ¿Sabes? Simplemente Yo no quiero hablar de este tema Porque no me gusta ser mala gente Pero es que no se puede, compañeros, tío Porque Y ahora dirá la gente ¿Pero y tú qué sabes? Porque yo tengo el móvil de mi madre ¿Vale? Que es muy antiguo Y es de Android Y no es tan bueno como el mío Y he intentado jugar a este juego Y he dicho Ostras, vámonos Y lo he tenido que borrar corriendo ¿Sabes? No se puede Entonces Porque yo Cuando empecé a grabar con iPhone ¿Vale? Yo quería grabar con Samsung Porque las actualizaciones aparecían mejor Eso sí que está muy guay Aparecían antes Para Samsung O para Android Antes que para iPhone Entonces perfecto ¿Vale? Entonces me quise comprar un teléfono Porque aparte se me estaba rompiendo el iPhone Por culpa de grabar este videojuego O sea Se me estaba rompiendo Un teléfono Que vale muy caro Chicos El iPhone X Se me estaba rompiendo ¿Eh? O sea Se me estaban rompiendo Por culpa de grabar Al mismo tiempo Este juego O sea Imaginaos La potencia que me gasta Para que se me rompa un teléfono como ese Bueno Pues decidí comprar otro teléfono Pero antes Cogí el de mi madre Y pensé Hombre Si me puedo ahorrar dinero Me voy a ahorrar dinero O sea Juego con el de mi madre Grabo con el móvil de mi madre Y así no me gasto Lo que vale Vamos Lo que vale un ordenador gaming ¿Sabéis a lo que me refiero? Y todo por tener la skin Galaxy Del Fortnite O sea No me voy a gastar todo en la pasta ¿Vale? Entonces intenté jugar con el móvil de mi madre Y no No De repente el juego se convirtió en Pixelbook 3D ¿Me entendéis a lo que me refiero chicos? Así que es por eso No es porque Tenga bugs O sea Te acompañan los tontas Lleva 5 años en el mercado ¿Sabes? O sea Que sea sacar dinero Es una cosa Pero tonta no es ¿Me entendéis? O sea No saben hacer su trabajo O sea Una cosa es sacar dinero Y otra cosa es no saber hacer su trabajo O sea Hacer su trabajo es en hacerlo perfectamente Por eso me extraña que cuando no veo el juego en PC todavía Cuando ya estaba antiguamente Que se llamaba Pixel World Y Y que no sé qué hacen que no lo ponen las Switch Pero bueno O cosas así tío Simplemente por eso Pero bueno Venga Vamos a jugar Tus armas molan un montón tío Me molan Algunas se me dan bien Otras fatal Mira las peores que se me dan son Esta de aquí Porque yo nunca utilizo el gran colega ¿Vale? Y ¿Qué más? Esta Bueno Estas simplemente son armas normales Están bien tío O sea Son fáfiles ¿Vale? Dentro de Las armas a melee Son las más fáfiles que veo yo tío Si me dejan caminar mejor Pues eso chicos No puedo hacer mucho esfuerzo ¿Eh? Me estáis escuchando la voz un poco así Regular Es por eso No puedo hacer mucho esfuerzo ¿Vale? Así que lo siento un montón Uy No lo doy ¿Le he dado? No tío ¡Buah! Vale Lo he matado en el último momento Pero no me ha servido Estamos perdiendo ¿Eh? Madre mía tío Con lo guapa que están estas armas tío Pero bueno va No pasa nada ¿Vale? Siempre se puede O sea No siempre se gana ¿Vale chicos? Además lo que estoy haciendo es probando las armas Y charlando de cositas De temas Así que bueno Yo espero que se os solucionen los problemas De Esos de lag Y también de bugs Y esas cositas de la nueva actualización Pero que no sé O sea La compañía no sé qué va a hacer Es decir No tiene mucho más que hacer Es decir No pueden hacer nada ¿Vale? Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo chicos Las armas están muy guapas compañero Me molan Mira Os comento Mi arma favorita es esta Una de mis armas favoritas Así que esta me encanta Luego tenemos estas de aquí Que en su momento me gustaban tío Estaban guays Lo que pasa que a mí el láser se me da muy mal Las armas que disparan un láser recto En línea recta Y tienen muchísima cadencia Joder 100 de cadencia lo máximo ¿Vale? Se me dan mal tío Pero están muy guapas Estas me molan Y además a la gente le gustaban mucho antiguamente Estas armas tío Luego tenemos esta de aquí Un exoesqueleto Los exoesqueletos molan mucho en este juego De hecho hay un nuevo exoesqueleto Que pronto probaremos Y traeré al canal ¿Vale chicos? ¡Ostras! Esta sí que me gustó muchísimo Cuando la probé Tenéis un vídeo en el canal chicos Cuando juego con esta arma Me encantó Esta tengo muchas ganas de volver a probarla tío Bueno Luego tenemos esta de aquí Esta es mítica Esta es mítica tío Esta arma siempre va a ser muy buena Pero es una arma de pasillo ¿Vale? Tú te vas a un pasillo Y empiezas a lanzar flechas de estas O sea flechas no Cuchillas de estas Y matas a todo el mundo Mola muchísimo ¿Vale? Luego tenemos este Mítico arma Esta arma es muy mítica chicos Esta es súper mítica Esta está muy guapa también Y luego el gran colega Bueno Esta se me da muy mal Pero está muy chulo también Pero es que tío Fijaos Tiene 15 de cadencia O sea tú disparas una bala Y tarda 8 años Miren, miren, miren Cuándo tarda ¡Judir! ¡Ostras! Así que es muy complicado ¿Vale chicos? Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo ¡Chao, chao!